Lo hice, pero empecé a ver que no era ninguna y bueno, yo no la pude contestar porque no la entendí. Ah, ok. Entonces, yo por nervios me fui por sentido director y puse la C. No, puse la A, perdón. Ah, muy bien, pues bueno, eso también cuenta. Eso también cuenta. ¿Sale? Muy bien. Sí, porque ya yo es importante, ¿no? Y pues te fuiste con la lógica. No sé si tú estuviste en la primera clase del taller que acaba de concluir Vista de Universal, Diana. O si has visto los videos, porque yo me acuerdo que tú sí estás en el taller. Sí, sí los he visto. Sí, sí estaba en el taller, pero le comenté que... Sí, que se te vino a la escuela y fue un problema, ¿no? Pues en la primera clase que hablábamos de qué era la historia y cuáles son sus fuentes y todo ese cotorreo, ahí les explicaba cuáles eran las diferencias entre fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Sale? Y en este caso, pues las cartas de relación son una fuente directa, ¿sale? Noticias del imperio. No, es una novela que se escribe tiempo después del segundo imperio mexicano. Y pues bueno, las demás también se descartan por posibilidades, ¿sale? Bien, vámonos por... Fue una propuesta de periodización histórica sugerida por el materialismo histórico. A ver, vamos a ver cómo les va. Yo puse la B. La B, edades históricas. No, ¿quién más? Yo puse la B. La B, la C. A ver, Andrea. Yo puse la D. La D. No, como que tienen que ir a estudiar corrientes historiográficas. Entonces, acuérdense que estamos hablando de esta propuesta de Karl Marx y Frank Engels, que plantea que el curso de la historia se ha dado a partir de las modificaciones de las relaciones del hombre con su entorno para satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí, si hubiesen tenido más o menos claro lo que era el materialismo histórico, las llevaba directamente a modos de producción y las otras se descartaban. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es una invitación para que puedan estudiar mejor corrientes historiográficas. ¿Sale? Vámonos con la 3. Evento histórico con el que finaliza la Edad Media. Yo puse la C. La C, ok. ¿Alguien más? Yo puse la A. Yo puse la B. La A, la B. Ok, aquí hubo un chilemón y pozole. Acuérdense que esto va desde lo que plantea la priorización histórica y la historia universal, para la redundancia, ¿sale? Y el tip que te está dando esa priorización es esto, la Edad Media. ¿Sale? Entonces, en ese caso, la conquista de México-Tenochtitlán, pues, no es. Eso ya forma parte de la edad que siguió, que es Edad Moderna. La toma de Constantinopla por los turcos, sí, en 1453. Eso es lo que va a dar pie a la Edad Moderna. No me confundan Edad Moderna con Edad Contemporánea. Y las últimas dos, pues, son una verdadera falla, un distractor. Entonces, ahí, aguas. ¿Sale? ¿Cuál dijo que? Era la B. La B. O sea, que quien tuvo la B, está en lo correcto. ¿Sale? ¿Era la B? No, la B de burro. La B de burro. Gracias, es que me confundí. Tranquila, Dayana. Acuérdense que el primer desafío que ustedes tienen que ganar es esto. Si los nervios la superan, olvídense. No lo van a lograr. Por eso les comenté que tuvieran unos segundos de relajación si se ponían muy ansiosas o nerviosas. Eso se podría traducir en un mejor desarrollo, en que tengan la mayor claridad. Necesario que se avienten a hacer eso. ¿Ok? Porque si van durante todo el examen bloqueadas, nerviosas, y bueno, ahora con la noticia que tuvimos ayer o antierro, ¿qué les puedo decir? ¿Sale ahí? No, la idea no es esa. ¿Ok? Viene con filósofa de la ilustración que abogó por un gobierno con división de poderes. ¿La C? Yo igual puse la C. Bien, bien. Es la C, perfecto. ¿Andrea, Dayana? Sí, yo igual puse la C. Bien. Yo me confundí, ya no la contestaste. No la contestaste. Ojo, qué bueno que está pasando esto. Porfa, no dejen sin contestar reactivos. Porque eso puede ocasionar que por culpa de la máquina calificadora les anule la prueba. En caso de que de plano no sepan cuál es, rellenen en la C del reactivo. Es preferible que tengan un 25% de probabilidad a que le den te pura chiripada, a que la dejen en blanco y no tengan nada. ¿Sale? Entonces, aguas con eso. ¿Ok? Aguas con eso. No dejen nada en blanco. Pero bueno, ya ahí me voy dando cuenta que la ilustración la tienen amarrada. De las siguientes condiciones, selecciona aquellas que fueron causa del estallido. Bueno, más bien son causas. Fueron causas del estallido de la Revolución Francesa. Yo puse la C. La C, ¿ok? Puse la C. La C. Vamos a ver. El alza de los impuestos y el absolutismo real. Sí. No hay más. ¿Sale? También pudiera, fíjense, entrar la 3. Pero no está involucrada. Así es que, cumple. ¿Sale? Una 4. Bien, bien, bien. Una 6. Perfecto, chicas. Perfecto. País hispanoamericano que se independizó de forma pacífica en la década de 1820. Vamos a ver. ¿La B? Yo puse la A. Yo igual puse la B. Es la B. Sale, es Brasil. Bien, bien, chicas. Bien, 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 bien. Ojo, Cuba no se independiza sino hasta 1894. Y no fue de forma pacífica. Hay un error de dedo. País de Europa del Este que consiguió su independencia en el margen de las revoluciones liberales de 1820. ¿Cuál es? La C. Bien, Rubí, bien, Rubí. Excelente. ¿Por ahí las demás? Andrea, Estefanía, Dayana. Sí, yo también puse. La C. Bien, bien, Andrea. Sí, también puse la B. Perfecto. Dayana. Es que igual, ay, perdón. Igual me acordé de ayer que vino una pregunta parecida. Sí, eso también se vale. Eso también se vale. Bien, bien, bien. Dayana. ¿Cuánto fue? Pues yo tenía dudas entre la A y la C y pues me fuimos por la C también. Bien, bien. Es intuición. No sé por qué me sirvió. Bien, 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 bien. Va mejorando el rubro. El rubro, perdón. Invento que se desarrolló durante la primera revolución industrial. Esta está, pero regalada. Y además le doy un tip. ¿La maquina de vapor? Sí, no hay más. No hay más. ¿Todas tienen correcta esa pregunta? Sí. Bien. ¿Y si identificaron que además les puse un tip? Yo igual puse. ¿Mande? No alcancé a escuchar por ahí. Perdón, que yo igual puse esa. Sí. Ahora aquí les puse un tip. El marco cronológico. ¿Y algo clave? La primera. Vientos, chicas. Perfecto. Fue un derecho político que lograron los obreros tras los movimientos del siglo XIX. Político, ¿ok? Político. ¿Dudas? Bueno, perdón, ¿cuál es? Yo puse la A, pero creo que no es. No. Eso es social. No leí de palabra clave. Perdón, ahí aguas. Yo puse la B. La B. No, ese es económico. Estefanía, Andrea. Yo puse la C. Esa es la buena. La clave era político, chicas. ¿Ok? Vámonos con la que sigue. Territorios que se disputaron, Prusia y Francia, en el conflicto que sostuvieron en 1870-1871. Chan, 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 chan. Yo puse la D, Alsacia y Lorena. Exactamente. Bien, Rubi. Bien, Rubi. ¿Las demás, cómo les fue? Les estoy sincera. Yo, entre la A y la D, vi que tenían lo mismo que era Alsacia. Pero no me sonaba la... En la A no me sonaba Loria. Pero no sé si me hizo más cuarente, Lorena, y puse la D. Bien. ¿Ese es? Esa es. ¿Sí? Cuenta. Aunque estoy viendo algo que no me gusta mucho y es que le están apostando más a los tips que al conocimiento, ¿vale? Entonces, aguas. Recuerden que no son fórmulas mágicas. Pero sí, perfecto. Les está funcionando bastante bien. Figura política que fue clave en la reunificación italiana. Ah, aquí jugué con sus mentes. ¿Propuestas, chicas? Puesto la A, pero creo que Otto es de Alemania, ¿no? Ajá. Ahí te me confundiste, Rubi. Entonces sería la D. Yo también puse D. Bien, bien. Es la D. Es la D. Los nombres en italiano eran señuelos. ¿Sale? Pues bien, es la D. Ojo, Rubi. Ahí hay una confusión. ¿Diana, Andrea? Yo también puse la A, pero pues ya veo que está. Yo puse la A. Ok, entonces ahí está habiendo una confusión entre unificación italiana y alemana, ¿va? Para que lo vayan atendiendo. Dos hechos que fueron consecuencias del imperialismo en Asia y África. La verdad es que esto es muy sencilla. Solamente tenían que pensar un poquito. ¿Alguna propuesta? Yo puse la D. La D. Yo también puse la D. Muy bien, muy bien. Estefanía y Dayana. Yo no me contesté. La C. La C. No, porque la democracia en realidad no se implementó y esa era la que hablaba de esto. Sí, pero ya fue cuando fui que leí imperialismo. Fue cuando dije, no, pues el imperialismo no es democrático. Y no deja democracia. Sí, por eso ya fue cuando leí el imperialismo y dije, oh. En ese, qué bueno que sucedió eso, porque ahí es cuando tienen que leer dos veces, ¿sale? Siguen, me parece que en algunos casos siguen teniendo ese error de hacer una lectura superficial. Concéntrense, no deben debatir reactivos de este tipo, menos en este concurso, que es tan especial. No tienen que dar nada. Un poquito de razonamiento y miren, nos llegaba a la D. La D es la única que va a cumplir con lo que nos pide el reactivo. Las demás tienen una premisa, o incluso las dos, que no cuadran. ¿Sale? Bah. Ofensiva que lanzó el Reichstag alemán en 1940 en contra de los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo puse la D. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Las demás? Una más bonita. Yo también. Bien. Sí, también profesor. Perfecto, Andrea. ¿Dallana? Igual puse la D. Bien, correcto. Correcto. Vamos. Vamos bien. Fue un proceso tecnológico que favoreció el advenimiento de la globalización. ¿Cuál es? Yo puse la C. La C. Y yo puse la D. Igual puse la C. Yo puse la D. Es la D. No, perdón, es la C. La C. Es la C, chicas. La tercera revolución industrial. No sé por qué me la ponen negritas. Ahí está. ¿Sale? Sí, es la C. Muy bien. ¿Cómo sintieron Mister Universal? Cuéntenme cuántos reactivos sacaron. Empezamos contigo, Rubí. ¿Cuántas de 14? Voy, déjenme las cuento rápido. Ok. Vayan contando ahí esto. Estuve 10 de 14. 10. Buena. Es un buen promedio, eh. Antes del taller, ¿cuántos sacabas en la historia? Pues no, la verdad no. Como que me costaba trabajo más bien comprenderla, comprender y más bien relacionar como los acontecimientos. Pero ahorita que ya, pues que lo estudiamos y con los exámenes y así, pues se me ha hecho más fácil. Porque ayer todavía sí tuve menos, menos aciertos. Ajá. Pero sí, sí me ha hecho menos. Perfecto. Muy bien. Te agradezco, Rubí. ¿Diana? Tuve 7 de 14. La mitad. Y lo considero un logro, a pesar de que no sé mucho de Historia Universal. Sí. Era lo que te iba a comentar. Recuerdo lo que me dijiste al principio, que no te agradaba la historia, tuviste malos profes. Entonces, sí, la comunidad es un poco descuidada. Entonces, tener un 7 de 14 es bueno, es muy buen avance, de hecho. Y me parece que varios de tus errores tenían que ver más con la comprensión de la lectura. Entonces, esto es algo de práctica, ¿sale? Y entiendo que la escuela se está poniendo bien salvaje. Pero deben de organizarse para poder atender esto. Si no, se van a empantanar y ya fueron. ¿Ok? Estefanía. Yo tuve 9 de 14. 9 de 14, tú no estás mala. ¿Sale? ¿Cómo te sentiste? Pues sí, estuve algo nerviosa. Pero sí siento que avancé un poquito más. Ok. ¿Andrea? Yo también tuve 9 de 14. ¿Y cómo estabas antes del taller? Pues bien, me sentí así tranquila. O sea, como me concentré. Y sí, algunas preguntas sí las reaccionaba. Le digo que sí me acordaba de algunas y de otras así como que me fallaba. Ok. Pero pues creo que no estuve tan mal. Y aquí la idea es ir mejorando. ¿Sale? Pues vamos ahora con... ¿Por qué puse Historia Universal? Puse doble Historia Universal. ¿Están? Déjenme ver. Sí. Ok. Es hacer un examen sin lentes no es bueno. Y en la noche además. Y según yo lo revisé, pero bueno. Esto es Historia de México. Y el perdón es por los bloopers. ¿Relaciona correctamente el centro ceremonial con el horizonte? O sea, aquí no están yéndose por cultura, sino por el horizonte al que pertenece. Esta sí. Ya subí un poquito más de nivel. ¿Sale? Bien. No es culturas, es temporalidad. ¿Quién me quiere dar su respuesta? Yo puse la C. La D. Yo igual puse la C porque no sabía mucho. Ok. Sí, esta pregunta la hice para sacarlas de su zona de confort porque las que... Yo puse la D. Ajá, la D. Bueno, vamos a ver. Esta la hice así porque las preguntas en México Antiguo están muy, muy chafas. Y luego se me malacostumbran y cuando llega una difícil, pelas. Es que por eso sí abrimos con un reactivo de nivel. Pero además lo hice en tenor de, otra vez, el ritmo que plantea la universidad. Tenía que lanzarles un buen strike para que se me espabilaran. ¿Ok? El preclásico, San Lorenzo y la Venta. Ah, sí. Y con eso ya anulamos la A y la D. Luego viene el clásico, Mitla y Chichen Itza es BD. Ya, no hace falta más. Y ya nada más para confirmar en el postclásico es Texcoco y Tenochtitlán. ¿Alguien puso la B? Yo. Bien, André. Bien. Bien, lograste superar el reto. Bien. Vámonos con la que sigue. Primer establecimiento fundado por los españoles en 1519. Esa es de las difíciles que aparentan, que son de allá fáciles. Yo puse. ¿Cuál? Yo puse la A. La A. No. No, 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 no. Yo puse la D. Bien, Dayana, es la D. Es la D. Es la D. ¿Sale? Es la D. Ok. Vámonos con la que sigue. Recompensa recibida por los conquistadores españoles tras el sometimiento de los territorios de Nuestra América. Yo puse la A. La A. Y caíse en mi trampa. Estefanía. Yo puse la C. Yo puse la B. Yo puse la B. Es la B, se encomienda. Meraní, señorío, ni hacienda. ¿Ok? Y creo que esta, no, no se las puse ayer. Esta, no, no. Sale. Institución que se localizaba en las principales ciudades de la Nueva España que tuvo a su cargo el diseño de leyes a nivel local. Ah. Esa. Muy bien. El ayuntamiento. Perfecto. Perfecto. Bien, bien, bien. Evento sucedido en 1808 que provocó el surgimiento de las conspiraciones en contra del orden colonial en la Nueva España. Ajá. Yo puse la C. Sí. Bien, Estefanía. Bien. Buenas. Bien. También pusiste la C, Andrea. Perfecto. Laiana, Rubí. Igual puse la C. La C. Muy bien, muy bien, Rubí. Yo había puesto la B. Ok. Ok, 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 ok. Y hay aguas, 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 aguas. ¿Sale? Ahora, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Abrazo de Acatempán, conspiración de la profesa, sitio de Cuautla y hoy decía Tláhuatl. Y abolición de la esclavitud y el sistema de castas. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió primero, chicas? La abolición de la esclavitud. Bien. Y después, ¿cuál seguiría? Sitio de Cuautla, ¿no? Ajá. Y después, ¿cuál seguiría? Yo puse conspiración de la profesa. Bien. Ahí encontraron el truquito. 4, 3, 2, 1. La D. Bien, Estefanía. Bien, 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 bien. ¿El resto de las chicas pudieron identificar el truquito? No, yo sí puse la C. No lo identifiqué, pero puse la D. Ok. Muy bien. Ya nos vamos. Con 2, fueron las primeras acciones políticas que hubo en México y comienzo a subir independiente. A ver, ¿qué tal? Yo puse la A. La A. No, caíste. Caíste en mi trampa, Estefanía. Andrea. Puse la C. No, tampoco. La D. Puse la C. Digo, le había puesto la A. Es la D, chicas. Yorkinos y realistas. ¿Sale? Ojo, insurgentes y realistas es durante la independencia. Y aquí ya les están diciendo el comienzo de su vida independiente. O sea, ahí ya descarta a los realistas. Los constitucionalistas y convencionalistas nada tienen que ver. Eso es hasta la revolución. El tiro era entre federalistas y centralistas. Pero, al no haber partidos políticos como tales, la respuesta correcta es la de las logias mazónicas. ¿Sale? Ahí cayeron en mi trampa. ¡Wow! Una característica que tuvo la Constitución de 1824. ¿Federalismo? Eso, bien, 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 bien. Yo iba a decirte la B. Bien, bien, bien. Correcto. Correcto. ¿Andrea, Dayana? No, yo me equivoco. Es como yo llevo derecho. Yo me fui por la que más... ¿Por la que más...? Yo me fui por la B. ¿Por la B? Ajá, sí, 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 sí. También se vale eso. La historia se cruza con otras disciplinas. Perdón. Es que la... Ah, no se me hacía coherente porque creo que esa fue hasta la Constitución que tenemos ahorita. O creo que fue por unas intermedias. Y dije, no, pues... Y luego la tolerancia religiosa no era porque todavía existía la fe católica. No puede ser conservadurismo, pero tampoco. No sé por la B. Bien, bien, Dayana. Bien, bien. Buen razonamiento. Motivo por el cual Texas buscó su independencia en 1836. A ver, esa tiene un poquito más de nivel. Ligeramente, ¿eh? Tampoco no se creen que es tan complicado. No, no le cachan. Yo le puse la B, pero no, pero realmente no. No sé mucho. Yo puse la B. Es la... Yo también puse la B. A. Es la A. Acuérdense que Texas era un estado federalista, lo que les permitía tener más... Más autonomía, pero cuando le interagan a Coahuila por la Constitución de las Siete Leyes, pelas. ¿Sale? Luego viene, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Suspensión de la deuda externa, llegada de Maximiliano a México, Batalla de Puebla, sitio de Querétaro, inauguración del ferrocarril México, Veracruz. ¿Qué fue primero, chicos? Suspensión de la deuda externa, ¿no? Exactamente. Después. ¿Batalla de Puebla? Ajá. Muy bien. Uno, tres. Así es que ahí ya mandamos a la comas a la C y a la D. ¿Qué más? Yo voy a acabar para volar. Sitio de Querétaro. No, llega Maximiliano a México. Uno, tres, uno. Ah, perdón. Uno, tres, dos. Uno, tres, dos. Así es que ya la tenemos. La B. ¿Alguien tuvo la B? Yo puse la B. Bien. Bien, Dayana. No, yo había puesto la D. La D. No. Hay aguas. Es que yo lo que había entre la B y la C están las mismas. Y si te das cuenta, las últimas están igual. La de la penúltima está igual, la primera está igual y las que están en medio son las que están diferentes. Es ahí donde yo le di orden cronológico, más o menos lo que yo me acordaba que vivía antes en la secundaria. Exactamente. ¿En medio cronológico, la B? Exactamente. Muy bien. Bien, Balak sigue. Fue el principio político que defendió Porfirio Díaz en las reuniones de la Noria y Tuxtepec. Yo puse la D, pero no. Es que en la historia de México estoy como, más o menos. Ok. Es que yo ahí más o menos la puse porque creo que fue por lo que lucharon su viaje efectivo no reelección. Ajá. ¿El foco es lo que se me quedó la D? Sí. Sí, es la Noria elección. Sale bien, Dayana. Buenas, 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 buenas. Buenos razonamientos. Ok. Andrea, Estefanía, ¿cómo les fue? Sí, yo puse la D también. Ok. Muy bien. No, no, con la 26. Documento en el cual villistas y zapatistas acuerdan una alianza militar en diciembre de 1914. Es la D. Eso, muy bien. Y esta no estaba nada sencilla, ¿eh? Perfecto. Yo igual le puse la D. Porque me acordé que ahí por la glorita de vaqueritos hay una pintura. Eso se vale. ¿Y sabes qué? Tú que eres de Xochitl, igual que yo, en la zapatería La Ribera, creo que está atrás del segundo metro, la calle de 19 de septiembre, ahí se encontraba y zapata. Ahí se echaron sus pulques. Bueno, no, vi ya no, porque no bebía. Y firmaron la alianza. Tengo ganas de armar un tour histórico en Xochitl, pero me falta identificar varios lugares. Casi no sé de la historia de mi tierra, ¿eh? Pero bien, 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 bien. ¿Las demás cómo les fue? Ya ahí me equivoqué. Yo también me equivoqué, le puse la C. La C. No, esa tiene que ver con la rebelión de Álvaro Obregón contra Venustiano Carranza. Vámonos con la que sigue. Fue una característica de la sustitución de importaciones, mientras que fue una particularidad del desarrollo estabilizador. ¿Es la B? Yo también puse la B. Yo puse la A. Yo puse la A. No. ¿Quién era esta? No, era la C. No es la B porque la inversión extranjera anula la respuesta. El desarrollo estabilizador no contempla la inversión extranjera. Si tenían dudas por mi error de dedo de aquí, se hubieran ido a esta segunda parte. Si tenían claro lo del desarrollo estabilizador, esto conecta con el desarrollo estabilizador. Entonces, por deducción, esta a fuerzas tenía que ser aquí. ¿Sale? Las demás no van. Inversión extranjera y privatización. Tienen que ver con el neoliberalismo. Producción de manufactura de origen nacional, sí. Pero la inversión extranjera, no. Por eso no puede ser la B. En cambio, la producción de manufactura de origen nacional, sí. Y la inversión en políticas sociales, sí. Les comentaba que en el desarrollo estabilizador, más o menos hubo un aumento en la calidad de vida de los mexicanos. Entonces, ojo ahí. Y por último, presidente que firmó el GATT en 1986. ¡Está fácil! Ahí la clave es el año. Si cachan el año, cachan al presidente. Sí, Miguel de la Madrid. Bien, 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 bien. Creo que les costó un poquito más historia de México que historia universal. ¿Cómo les fue? Ay, pues yo tuve cinco. La verdad, en Historia de México sí. Igual estaba como antes de Historia Universal. Ok. Bueno, pues el lunes vamos a comenzar con el taller de Historia de México. Que, por cierto, tu hermana ya me mandó. Perdón, ya mandó tu dinero. Entonces, ya, estás amarradísima. Perdón, ahora sí, Dayana. Me fui mejor en Historia de México que en Historia Universal. Contempla que estás teniendo Derecho. Es un buen resultado. Bien, es un buen resultado. Bien, bien, bien. Bien, bien. Aunque contempla que también estás en Derecho y Derecho se junta mucho con la Historia. ¿Se lee? Sí, de hecho, sí. Hay varias que venían en la materia. Les digo que también hagan eso. La Historia se mezcla con otras materias y eso es un premio doble. ¿Estefanía? Yo sé que las mismas nueve que en Historia Universal. Ok, ahí hay que esforzarse un poquito más, pero no estás mal. En tu caso, solamente es repasar, repasar y practicar, repasar y practicar. Bien, Dayana. Bien. No es mal resultado. ¿Andrea? Pues creo que sí me fue algo mal. Yo saqué siete. Siete de catorce, la mitad. ¿Y cuánto estuviste en Historia Universal? ¿Sale? Nueve. Nueve, ok. Hay que tener bien picudas las historias porque tú vas a área tres. Y preguntan más de Historia que de Matemáticas. ¿Sale? Entonces, ahí aguas. De hecho, este examen empata con tu área. ¿Sale? Vamos con Geografía, ya para ir concluyendo. Entendamos por Geografía a la Ciencia Natural. Ah. Un error de dedo. A la Ciencia Natural y Social, ¿qué se encarga de? Yo le puse la D. École, bien. Sí, yo también. Bien, 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 bien. ¿El resto, cómo les fue? Sí, también puse esa. Bueno, yo había puesto que la D, pero en sí todas se me estaban siendo coherentes. Porque sí estudia la Tierra, estudia los cambios del espacio, la descripción, pero pues la D fue la que se me hizo más como un... Sí, va por ahí, va por ahí, bien. Ahora, relaciona correctamente la rama de la geografía con su objeto de estudio, la geografía política. Este es un regalo, ¿eh? Por más que quería esconderla y ponerla capciosa, no pude. Este es un regalo para ustedes. Es la B. ¿La vamos a ver? Igual que es la B. Sí. Sí, igual estaba un poco fácil de relacionar. Sí, sí, y les digo que por más que quería ahí cambiar las cosas, no pude. Si es que era muy obvio y se van a encontrar con este tipo de reactivos. O sea, ya vamos a ver. Nomás para revisar. 1A, sí. 2... ¿Qué es la geografía económica? 2B. Muy bien. 3B, correcto. Vamos a ver. 4... C, muy bien. 5E y lo demás es historia. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ordenada geográfica que toma como referencia al Ecuador. Mariliano. No. Yo puse la C. Yo le puse la A. Exacto, son las latitudes. Son las latitudes. La clara aquí es el Ecuador. Acuérdense que las latitudes o paralelos son todos estos semicírculos que van en referencia al Ecuador. ¿Va? Entonces, ahí se me cruzaron. No, así en los meridianos tienen que ver con el meridiano de Greenwich. ¿Sale? ¿Sí, Dayana? Sí, ya está que estoy haciendo mis razonamientos, sí. Bien. Si en Beijing, 120 grados este, son las 16 horas. ¿Qué horas son en Siberia y en Chihuahua? ¿Cómo les fue con los usos horarios? Yo le puse la C. La C, ok. Yo puse la B. La B. Ok, vamos a resolverlo. Estamos hablando que son 120 menos 180. Eso me va a dar a 60. 60 entre 15. Me va a dar a 4. Entonces, son 4 horas de diferencia entre Beijing y Siberia. Como si estoy yendo de este, de oeste a este, o sea, está antes Beijing y después Siberia, quiere decir que esas 4 horas se las voy a sumar. Entonces, son las 20 horas del día jueves. Con eso ya quito B y ya. Ah, y la D. Ahora vamos con Chihuahua. Aquí lo que hago es sumar 90 más 120. Eso me va a dar a 11. 210. 210 entre 15. Estamos hablando que son 14 horas de diferencia. ¿Qué les voy a, qué le voy a restar? Entonces, estamos hablando que, sí, es la D. 2 de la mañana del día jueves. Muy bien, correcto. La 33. ¿Qué era? 35. Estoy a favor de identidades de género y por eso no la quería reprimir. Cadena montañosa que se extiende desde Veracruz hasta los límites entre Michoacán y Sinaloa. Ahí un tip es la figura de la cordillera. ¿Cuál es, chicas? Yo puse la C. La C. No. Yo puse la D. ¿La D? Sí. Bien, es esa. Es el eje volcánico transversal. ¿Y el tip está en el nombre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale? Bueno, esa pregunta me venía en una guía de 150 preguntas más de comunes en la UNAM. Ok. O sea, que es probable que diga a aparecer en el examen. Es probable, no que vaya a suceder. ¿Sale? Bien, vámonos con la que sigue. Relaciona correctamente los ríos con los países. ¿Dónde están ubicados? Está fácil. ¿Es la C? Vamos a ver. La C. Yo puse la C. ¿Cuál, perdón? Igual puse la C. La C. Vamos a ver. Sí, yo también puse la C. Consenso. Ni en el Congreso se ponen tan de acuerdo así. Qué lindo. Vamos a ver. Missouri, Estados Unidos. Bien. Uno, E. Ya, con eso vamos a ir a decir la C. Luego, el Nilo está bien fácil en Egipto. Dos, A. Sí, ya. ¿Para qué le movemos? Ah, no, sí. También una de estas, sí. Tercer nivel, Ganges. Pero lo que, bueno, a mí lo que me dio el reactivo fue que le bravo. A mí fue lo que me sacó ya de mi. Sí, a mí igual yo solo sabía del río Nilo y del río Bravo. ¿Y con eso tuvieron? El de mi, sí. Guau. Guau, 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 guau. Región natural que corresponde al clima CW, ya que es templado con estación invernal húmeda. Yo le puse la A. No. Era. Yo le puse la C. Y yo también la C. No, acuérdense que de acuerdo con la clasificación de Coppel, la C significa templado. Entonces ya con eso quitamos todas las que tienen que ver con cálido. Y la W significa que hay lluvia en invierno. Esa es la letra B. Esa es la letra B. Luego, y luego, son características representativas de la Unión Europea. Esta también está sencilla y carismática. Yo le puse la B. La B. Libre comercio y la A. No, ahí se me hace que no leíste bien la respuesta. No, creo que no, porque era la C. Sí, C, T. No. Yo puse la D. No. Acuérdense que la Unión Europea es un bloque económico regional. ¿Sale? Penúltima pregunta. ¿País que obtuvo su independencia tras la disolución de la URSS? ¿Qué respuesta es la 36, perdón? La 36 es la B de burro. Ah, no, perdón. La C. La A. A ver, espérenme. De la 36 es la C. No, perdón, 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 perdón. Es la A. De la 36 es la A. Tampoco ahorita no leí bien. Es lo que yo iba a decir que es la A. Sí. Perdón. Porque nos dijo que no era la otra. Sí. No, es que yo no. Se me... ¿Cómo se llama? Se me escondió la segunda parte de la respuesta. Pero sí es la A. Es la A. La, la, la. Es que si tienen la A, estuvo bien. Y yo me arrepiento de lo que dije. ¿Sale? ¿Sale? Y luego tenemos la penúltima. País que obtuvo su independencia tras la disolución de la URSS. O sea, tras la caída de la Unión Soviética. ¿Ucrania? Respuesta, chicas. Yo puse la A. No, no fue gracias. Yo puse la A. Ajá. La D. Eso, es la D. Exacto. Yo puse la D. La D de dedo. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Y nos vamos con la última. País. Región del país que en las últimas décadas ha tenido mayor crecimiento demográfico e industrial. Esto está bueno. Pero está facilísima. Y así a este nivel está geografía, ¿eh? ¿En norte? Ajá. Sí, es el norte. Exacto, es el norte. ¿Cómo les fungeo? Seis de diez. Bueno. Me está tan mal. Bien, Estefanía. Siete de diez. No se te implica tanto la GEO. Ocho de diez. Ayana. Muy bien, muy bien. Andrea, ¿cuánto fue? Yo saqué también siete de diez. Bueno, creo que geografía fue una materia en la que más o menos salieron altas. ¿Sale? ¿Cómo se sintieron en el examen? ¿Cómo se sintieron en el examen? ¿Cómo se sintieron en la que empecé a ver con usted? Conmigo. ¿Con usted? ¿Con usted? ¿Con usted? ¿Con usted? Es la que más oye, es la universal. En la historia de México, pues, porque dice usted, llevé derecho. Tal vez por eso se me hizo más fácil. Ni se vale. No la he estudiado, pero han de cincuenta preguntas que son comunes. Y también hubo un tiempo en la secundaria donde tengo el libro de geografía y tengo un temario de cuatro donde apenas empecé a grabar geografía. Entonces, no sé si ya por eso es bien. Ok. Entonces, en geografía siento que fue más un logro. Y entonces, pues, creo que en general, reitero, no son malos los resultados. Solo es cosa de ir practicando. Y no sé si quisiera, ya que andamos, este, ahora sí que, candilados, que el día de mañana hagamos otra práctica. Mira, me parece que sí nos daría tiempo. ¿Nos chutamos otra práctica el día de mañana? Una práctica más corta para que yo también pueda escuchar sus retroalimentaciones. Eso es importante. Es un examen, sería un examen más corto. ¿Va? Mucho, mucho más cortito. Entonces, bueno, hoy lo preparo. Espero no tener, este, más detallitos en cuanto a, en cuanto a la redacción, detallitos de edición. Lo voy a revisar. Y el día de mañana les voy a entregar este ejercicio que hicimos y otro un poquito más pequeño. ¿Sale? 10, 10, 10. Para que practiquen. Corrijamos. Bueno, ahí sí sería más rápido. Y me platiquen cómo se sintieron ya a manera de que cerremos el curso. ¿Sale? Sí, no, no te preocupes. Nos vemos el día de mañana al cierre, Dayana. A la 1, por favor. Sí, muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Mañana y vuelve a ver otra prueba, ¿verdad? Sí. Sí, va a haber una última prueba. Ok. Vale, pero un poquito más cortito. Gracias. Hasta luego, cuídense. Cuídense mucho, chicas. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego.